Bueno, esta canción es muy importante para nosotros Ya que con esta canción estoy segurísimo que muchas personas se enamoraron La dedicaron Pero especialmente va dedicada para esas madres Que dan todo por sus hijos Esto es Amor Chiquitico Y dice así Amor Chiquitico Que se convierte en gigante Poquito a poquito Si era una montaña grande Que no lo tumbo una tormenta Ni mucho menos agua cero Porque te quiero vida mía Porque te quiero Amor Chiquitico Que se convierte en gigante Poquito a poquito Si era una montaña grande Que no lo tumbo una tormenta Ni mucho menos agua cero Porque te quiero vida mía Porque te quiero Amor Chiquitico Que se convierte en gigante Poquito a poquito Si era una montaña grande Que no lo tumbo una tormenta Que no lo tumbo una tormenta Ni mucho menos agua cero Porque te quiero vida mía Porque te quiero Poquito a poquito Se llega lejos con nuestro amor Poquito a poquito Te di mi vida y mi corazón Poquito a poquito Se han hecho cosas que nadie se imaginaría Ay Poquito a poquito Todos quien lo diría Poquito a poquito Las quiero mucho vida mía Eso Amor Chiquitico Con nuestras penas caricias Poquito a poquito Amar se pierde de vista No quedará No quedará chiquito el cielo Para lo grande de este amor Yo te lo juro Te lo aseguro Mi corazón Poquito a poquito Se llega lejos con nuestro amor Poquito a poquito Te di mi vida y mi corazón Poquito a poquito Se han hecho cosas que nadie se imaginaría Poquito a poquito Todos quien lo diría Poquito a poquito Los quiero mucho vida mía Poquito a poquito Todos quien lo diría Poquito a poquito Gózalo Síguelo Gózalo mami Como te gusta Y como dice el pelo Amor Chiquitico Amor Chiquitico Te doy todo Mi corazón Amor Chiquitico Amor Chiquitico Chiquito el mundo Cuando estamos Todos tú y yo Amor Chiquitico Dame de tus labios Un beso chiquito Mi amor Amor Chiquitico Ahí viene con quien No te pongo No te pongo No te ilusiones Amor Chiquitico Risas y recuerdo Amor Chiquitico Ay, te con tu beso No se me ha dado por tus ojos Que a mí devuelve el globo Tu boca Amor Chiquitico Amor Chiquitico Dame tu beso Amor Chiquitico Amor Chiquitico No me lo niegue Me traje caso Amor Chiquitico Amor Chiquitico Amor Chiquitico Amor Chiquitico Amor Chiquitico